El me jaló y me dio Yo quisiera probar las pupusas MyPred y Nilibet ¿Qué es eso de pupusa? Yo no sé qué es pupusa Yo creo que Nobel estaba aquí conmigo anoche Cuando Philly estaba aquí y me mandó el regalito Y dije, ay, por fin llegué a la tercera estrella ¿Oíste, Molly? Saludos, Lizney Saludos Efraín y Iván estaba Efraín, Iván y Nobel No, Nobel no sé Creo que se fue Tú estabas, Nobel Yo te iba a invitar Pero yo dije, Molly está como No Estaba sola Yo te iba a invitar de nuevo Pero yo dije, Molly debe estar dormida Porque no me escribiste ni nada anoche Oh, eh, oh, eh Oh, saludos, Marlene Hola, mami No te estoy ignorando, corazón No te había visto, Alex Saludos Pues las escucho tanto que quisiera probar Pero yo no sé qué es eso En mi país se comen No, 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 gracias En mi país se comen Son arepas Empanadas Tequeños Bien, mami ¿Y tú? ¿Cómo estás, Marlene? Baby, dame suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje Saludos, Miguel Venezolana Es un platillo salvadoreño, hermoso Sí, pero yo creo que él quiere decir La, la misma El mismo nombre de mi país Se llama arepa Sí, me comí una pizza Una pizza de pepperoni Y una Un triángulo de pepperoni Y un triángulo de queso Baje Que yo quiero verte ese tatuaje Sí, delicios La pizza estaba deliciosa Hola Hola, light game Ay, gracias André André siempre me escribe cosas bonitas Ay, yo Yo como arepas todos los días Yo las preparo con avena Porque Porque la avena no deja que engorde Arepas empanadas son tradicional de Venezuela Arepas empanadas pequeño y pastelito Los domingos compro Aquí hay un lugar que se llama Super Arepa, Maxi Arepa Y Arepa de Pueblo Y sabor venezolano Y sabor venezolano Cuatro Y casi siempre compro Super Arepa o Maxi Arepa Arepa Pueblo A veces Porque es muy caro Y sabor venezolano A veces también La gente La gente tenía razón Que tú eres el diablo Yo soy el diablo Mujer Yo soy el diablo Mujer Hola Fili Bien Flor Hola Flor Givin Cárdenas Hola Hola ¡Muy bien! Y el 23 hacen una rumba del empleo ¡Ay, qué rico! A comer ayacas, bollitos Pues los ecuatorianos no comen eso Ah, pero tú puedes hacer en tu casa ayacas Puedes hacer ayacas Tú me pones mal Yo te saludé ahorita, pero te fuiste Dije, hola, Philly Y te fuiste Yo soy el diablo de mujer Yo soy el diablo de mujer Efraín, hola, Efraín Mr. Johnson también lo vi Gracias por las llamitas Ahí está en las borruguitas ¿Qué pasó, Efraín? ¿Por qué haces esas caras? Saludos, mi amor Ñaña, hola, Ñaña Hola, hola, Lisei ¿Qué canción les pongo ahora? Vamos a poner Una buena canción ¿Por qué eres el diablo? Si me dejo que me lleve Ah, ay Pero dale, no aguante tu sonrisa hermosa Yo te saludé, Philly Pero te desapareciste, no sé Fuiste a ver el video seguro Porque viniste y que Hola, qué cocha tan beciosa Haré una hora de live Sí, una hora nada más Porque linda Salgo así, calma De piedra toqué Bien Estaba viendo películas Ahorita voy a seguir viendo Me voy a conectar una hora Y voy a ver más películas Como hasta las dos que me duermo Que te gusta el piquete El piquete Yo también tengo una jipeta Yo uso un shampoo Para la caída Ah, sí, pero esa persona Me estaba diciendo cosas Por eso le saqué Hola, José Será para la caída De la mandíbula Para los hombres Tengo un poco la mente Porque llamó Tengo una foto Y el de Eme Se le llegó Cuando...